El presidente volvió al tema de la Suprema Corte, puso a la mañanera las fotos de los 11 ministros mencionando a cada uno de ellos. Dijo que el 99% de los mexicanos no los conocen. Obviamente el presidente está calentando el tema, pero ya ayer le decíamos, parece que el presidente ya ve venir que la corte lo va a batear con este plan de destruir la democracia mexicana y acabar con el INE. Y minimizó así el tuit amenazante que recibió la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Seguro que no tiene nada que ver. Sale un mensaje en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña. Y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa. Sí, 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 todos ellos me echan la culpa. Yo le digo a la gente que nos está viendo, no tocamos los temas estos, no, hay que ventilar todo.